Con esta acción, el Fuenlabrada Fútbol Club Cartagena se iniciaba, fíjense, primer gol del partido, primero anulado por fuera de juego de Borja Garcés. Es este primer remate de Patesis, pero luego el VAR que avisaba a Muñoz Ruiz para darle validez al tanto del delantero del Fuenla porque no había tal fuera de juego. Acabó la primera parte con los nervios a flor de piel, con Dragan Rosic expulsado por entrar ahí al terreno del juego desde el banquillo. El guardameta suplente del Fuenlabrada por un lance que habían tenido Mar Martínez e Iván Salvador. Y en la segunda parte, si empezó con aquel gol de Borja Garcés, fíjense, este golazo de Patesis recuperando en el centro del campo. Y un clínica absoluto el centrocampista del Fuenlabrada y lo coronó con este golazo, uno de los goles de la temporada, sin duda, espectacular. Lo del senegalés, luego Iván Salvador que volvería a verse envuelto en la polémica por ese codazo que primero castigó con Amarilla, Muñoz Ruiz, pero que luego le avisaron que era una acción violenta y que tenía que ser rojo directa. Con uno más y volcado al ataque el Cartagena y vemos en esa acción de David Santisteban para Rubén Castro y cómo resuelve. A pesar de estar falto de acierto durante la primera parte en esta acción, las mil maravillas el delantero canario. Aún así no le sirvió al Cartagena que rompió una buena racha de resultados, tendrá que seguir luchando por la salvación el Fuenlabrada que llega a los 50 puntos.